Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, pero qué placer enorme en reencontrarnos en Buenos Aires hoy, en esta semana que es especial, y digo es especial porque vamos marcando con un lápiz y un papel, número a número, que vamos transitando con todos ustedes, y llegamos ya al 1096. ¿Anotó? 1096, este es el programa, de lo cual ya todos estamos preparados, es como si hubiéramos sacado un voucher para llegar a fin de año, y no quiero continuar comentándoles qué es lo que tenemos nosotros preparados, sin saludar previamente como hacemos siempre, primero a los dueños de casa, a Edu, gracias por todo, Eduardo Terrici, en los estudios de EVE Producciones estamos trabajando, estamos editando el material, estamos grabando, en este material tan cómodo, muchas gracias, el señor Fernando Cáceres, preste atención, Cáceres, por favor, no, no, estamos trabajando, el señor Fernando Cáceres, gracias, muy amable también a usted, y si a usted le parece, Cáceres, vamos a saludarlo a nuestro tercer integrante, una gran persona de parte del staff, el señor Alejandro Paterson Ale, gracias por todo el trabajo que ustedes hacen, muy amable, muchas gracias, y digo esto porque claro, este programa de Buenos Aires hoy, que es el 1096, es muy especial, seguimos contando tanta gente que se va sumando con su saludo de Navidad, Nochebuena, contándoles cómo le fue este año 2020 en el sector, yo antes de pasar directamente al contenido del programa, quiero saludar, voy a mostrar la tarjetita acá, aquí cerca, ahí estamos, tomamos la tarjetita, y dice así, servicio técnico, service, reparación e instalación, de heladera, lavarropas, televisores, lavavajillas, microondas, computadoras, y digo esto, ¿por qué motivo? Porque teníamos el micrófono roto, de exteriores, y teníamos el auricular, que yo no sé cuánto, y la gente del servicio técnico, nos ha reparado, el micrófono, nos ha dejado todo en condiciones para que continuemos trabajando, ellos tienen un teléfono, que es el 1555982158, y 6071-2608, donde están, en Avenida Gaona, muy cerquita del Colegio Juan XXIII, sobre Gaona, ahí a media cuadra, tienen el local, con muy buena atención, dejaron lo que estaban haciendo, para resolvarnos el problema nosotros, de nuestro micrófono, así podíamos seguir trabajando, así que, una vez más, ahí mostramos la tarjetita, por así cerca, en esta primer cámara, muchas gracias, no, de otro lado, ni nada, así que, gracias por todo, son muy amables, les dijimos que íbamos a agradecérselo, por supuesto, en Buenos Aires hoy, lo hacemos, son muy amables, impecable, la calidad de audio, de sonido, hemos conseguido también auriculares nuevos, así que, gracias por la atención de siempre. Punto aparte, el señor Eduardo Terrici, pone primera, mete el cambio, y arrancamos entonces, directamente, con Buenos Aires hoy, vamos con la presentación, que es tan bonita, con imágenes de toda la provincia de Buenos Aires, espectacular, después vamos a ir a los oficios, y ya en un ratito, les cuento quiénes están, esta tarde, en Buenos Aires, hoy, programa número 1096, comienza así, de esta manera, vamos. Gracias por ver el video. Bueno, vamos, primer informe de Buenos Aires hoy, qué lindo, qué confortable, poder estar trabajando con ustedes, con todo el staff de nuestro programa, este programa que es el número 1096, y que estamos metiendo patas, porque, claro, tenemos todo, mucho material, mucho contenido por delante para cerrar este año, que todos queremos dejar atrás, todos queremos dejar atrás, este 2020, ya lo notamos, por favor, cómo hacer para poder conseguir la vacuna, y poder mejorar el año que viene, bueno, creo que estamos todos en el mismo barco, todos esperando lo mismo, nos hablamos entre todos, y lo primero que decimos, antes era, che, vamos a tomar un cortado, vamos a comer una porción de pizza, ahora la pregunta es, entre todos, adivinen cuál es, che, eso es algo de la vacuna, todos estamos preparando, todos estamos preguntando cuándo llega la vacuna, la vacuna, la rusa, la americana, lo que fue, la china, la venezolana, la argentina, cualquier vacuna que nos saque, básicamente, de este problema que es el COVID. Estamos todos un poco asustados de nuevo, porque, lógicamente, hubo un rebrote la semana pasada. Entonces, me dice Cáceres, me dice, por favor, Marcel, decíle a la gente que se cuide, decíle, por favor, a la gente que mantenga distancia, devolver el barbijo, uno pasea por todos los lugares y se encuentra que la gente no está a distancia, y que, además, el barbijo ya dejó de existir, vemos los testimonios por todos lados, se le perdió el respeto, todos creemos, no sé si coincide, Cáceres, me coincide eso, todos creemos, en realidad, que ya no está el COVID, que el COVID se fue, y el COVID no se fue, no tenemos la vacuna, vamos a tener problemas como hubo en Europa, como hay en Estados Unidos, como hay en todos lados, que hay rebrote en toda Latinoamérica, Uruguay cerró las fronteras, Brasil está por cerrar las fronteras, hay rebrotes en todos lados, y nosotros vamos caminando por la calle como si no fuera nada, como si el bicho ya hubiera desaparecido. Punto aparte, primer informe de Buenos Aires, hoy tenemos a Mauro García, tenemos a Luis Ibeli, Luisito, un abrazo grande, a Carlitos, un lujo, este primer grupo de notas que tenemos con ellos, después vamos a tener saludos, y después vamos a tener otro grupo de notas, así que, señor Eduardo Terrici, ponga segunda en vez de primera, y así arranca el primer grupo de informes de Buenos Aires, hoy vamos. Bueno, para Buenos Aires hoy es un placer enorme reencontrarnos con el señor Intendente de General Rodríguez, con Mauro García, un gran amigo aquí en Mauro, te sacamos de varias reuniones con mucha urgencia, queremos agradecerte, ¿cómo estás? Bueno, en principio muchísimas gracias por estar otra vez en nuestra ciudad, en nuestro municipio, muy bien, muy bien, terminando el año. Muchas veces hicimos notas en campaña, ya sos Intendente Municipal, terminaste este año, estuviste en vivo por todos lados, haciendo un pequeño balance, hacerlo para nosotros, un breve resumen. Bueno, el breve resumen que hicimos los otros días duró 2 horas 50, pero no vamos a hacer lo mismo. No, la verdad que ha sido un año muy particular, sumamente excepcional para todos, para el mundo en líneas generales, por la pandemia de COVID, así que la verdad que, bueno, en ese sentido, nosotros hemos trabajado fuertemente cuidando la salud de los rodriguenses, el dato estadístico es que somos una de las ciudades que mejor ha trabajado la prevención y el contagio, y también lo triste de la mortalidad, ¿no? La construcción de nuestro hospital creo que fue una de las obras más importantes en el marco de esta contingencia, pero tampoco hemos dejado de hacer actividades que tienen que ver con el andambiaje del municipio, hoy estamos asfaltando barrios de nuestra ciudad, como es el caso de Güemes, de Marabó, de Parque Rivadavia, Maravillas del Oeste, y también el plan hidráulico que va a resolver el problema de las inundaciones en Altos del Oeste, Almirante Brown y Güemes. Digo, muchas obras, los tres jardines que se van a inaugurar, los dos jardines y la escuela, dos jardines en Altos del Oeste y una escuela en Villa Bengochea que se van a inaugurar, todo esto en el marco de la pandemia, ¿no? La realidad es que ha sido muy difícil para todos, pero bueno, no se ha dejado de trabajar, hemos licitado el día 4 de diciembre la compra de los nuevos patrulleros, hemos comprado máquinas viales, dos motos niveladoras y una retroexcavadora, todo eso se ha hecho en un año muy difícil, en un año donde nos ha costado mucho regularizar la situación económica financiera que venía muy complicada de la gestión anterior, pero eso ha permitido esa regularización, el pago de los salarios al día de los trabajadores y las trabajadoras, los aguinaldos y los bonos, básicamente el bono de salud que se pagó de 3.500 pesos a todos aquellos trabajadores que estuvieron viniendo al municipio en la pandemia y bueno, sobre fin de año, el bono de 5.000 pesos más el de 2.000 que permite que todos los trabajadores tengan un ingreso extra, además del sueldo, además del aguinaldo, este bono extraordinario. En cada nota que te hacía me decías, Marce, el tema del empleo es fundamental en General Rodríguez, ¿se pudo conseguir algo al respecto? La verdad que lo que hemos podido lograr en industria ha sido muy significativo, en principio garantizar que la totalidad de las industrias de nuestra ciudad puedan seguir manteniendo su personal, eso es muy importante ya en el marco de pandemia, y por otro lado el enorme desarrollo industrial que se viene, que ya de todas maneras ha seguido dándose durante la pandemia, pero que creemos y estamos convencidos que a partir de enero vamos a tener en nuestra ciudad, la instalación de nuevas industrias, la venta total del polo industrial, de la primera parte del polo industrial, que eso no pasaba hace muchos años, que se vendieran terrenos para la colocación de industrias, y sobre todo, como vos bien decías, eso, todo lo que tiene que ver con ese crecimiento y esa expansión industrial, tiene que ver también con la posibilidad de generar mayor cantidad de puestos de trabajo. La última, y lo dejamos a Mauro, dar el saludo de Navidad de nuevo, 2021, ¿cómo lo ves? Bueno, lo veo muy bien, hay que tener muchísima expectativa, mucha esperanza y fe de que todo va a salir muy mejor, que esta pandemia que nos ha puesto en una situación de crisis compleja se va a resolver en el corto plazo a través de la vacuna y seguramente de todas las estrategias que se utilicen en salud, y que bueno, y que tiene que ser un año donde nosotros volvamos a recuperar la matriz productiva de nuestro país, porque eso genera puestos de trabajo, volver a generar los vínculos tan esenciales como son los vínculos con la educación, con el desarrollo social, con el deporte, que bueno, se han visto interrumpidos producto de la pandemia. Así que bueno, les deseo a todos y a todas unas muy felices fiestas, una muy feliz Navidad y sobre todo una muy buena finalización en comienzo de año. Desde la Municipalidad de General Rodríguez, queremos contarte las obras que se están haciendo en nuestra ciudad. En Villa Bengochea, reactivamos los trabajos para terminar el nuevo edificio de la Escuela Secundaria Número 13. Además, seguimos poniendo a punto las obras del Jardín de Infantes Número 926 de Altos del Oeste. También queremos contarte que inauguramos el Complejo Hospitalario de General Rodríguez, para reforzar así nuestra lucha contra el COVID-19. En Ituzaingó promovemos la alimentación y el consumo saludable. Por eso te pedimos que participes del programa Huerta en Casa. Para inscribirte, debes llenar un formulario pidiéndonos las semillas. Luego nosotros te vamos a enviar un mail con el manual de procedimiento para que puedas implementar el programa Huerta en Casa en tu domicilio. Además, en nuestro sitio web podés encontrar la agenda de charlas ambientales, foros y mucha info que podés descargar. Ituzaingó es ambiente. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online sin salir de tu casa. Oslepim, te estamos cuidando. Con Calvin Tour compras tu viaje rápido, fácil y seguro. Pasajes aéreos, terrestres y marítimos a los mejores destinos. Cruceros a Brasil, Caribe y Europa. City Tours, alquiler de ómnibus y minibuses. Reserva automática de hoteles nacionales e internacionales. Solicita tu catálogo de viajes a info.calvintour.com.ar Central de pasajes, Avenida Rivadavia 15.980. Aedo, sucursal, Avenida Rivadavia 13.720. Ramos Mejía. Infórmate más en www.calvintour.com.ar Aprende a nadar en Natatorio Kroll, de Estudiantil Porteño. Informes e inscripción. Barcala 716 Ramos Mejía. Teléfono, 44-64-3689. UTEDIC, Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, Zona Aveste. Sarmiento 361 Morón. Teléfono, 5256-6814, 4483-5618 y 4489-5251. Jorge Ramos, Secretario General. Unión, Obrera Metanúrgica, Seccional Morón. Luchar en nuestra forma de vivir. Sergio Souto, Conducción. Aficia, Buenos Aires, hoy, Suez Jipe. Nuestros afiliados merecen la mejor atención. Carlos Acuña, Secretario General. Club 77, un espacio verde y familiar en el centro de Morón. Actividades culturales y deportivas. Club 77, fútbol, partido artístico, acrobacia, tecla, tenis, vole, tango y folclore. Azopado 1677 en Morón. Ven ya, asociate. Esta es una visita que le da continuidad al trabajo que venimos llevando adelante con Gustavo Meléndez. Hace mucho tiempo, el municipio de Merlo viene llevando adelante, hace mucho tiempo, políticas que tienen que ver con la asistencia alimentaria, con el vínculo, con el trabajo y con la prioridad de la primera infancia. La asignada estratégica que tiene el presidente y obviamente nuestro ministro de Desarrollo Social, para nosotros es una gran esperanza. No me extraña que sea de la mano de un ministro como Daniel, para mí es un orgullo, como intendente, como dirigente de base, tener un ministro como él, tener un presidente como Alberto Fernández, que rápidamente, cuando le tocó asumir una presidencia en el medio del caos y del desastre, abrió el cajón y los tres mangos que había en ese cajón fueron para los sectores más vulnerables. Yo creo que hoy el gran desafío que tenemos es que todo, de los 45 días en adelante, tenga lugar, tenga el espacio, tenga donde sea, con alguien que acompañe, que estudie, ayuden a estudiar a las maestras que están, a ponerle el cuerpo, a prepararse, a capacitarse, a contribuir hacia la verdad. Gracias. Gracias. Son nuestros patrimonios. Barcana 716, la Badajía, el teléfono 4658-6802. Club Atlético en su vida, el tipo de ello. Parrilla Oswaldo inauguró sus nuevas instalaciones. Más capacidad, mayor comodidad, y la esquina que marca historia en Ciudadela. Padre Lizal de esquina Italia, siempre con la mejor atención y la mejor carne del oeste. Padilla Osvaldo agradece a todos sus clientes por la confianza de cada semana. Padilla Osvaldo. 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 No queremos que nadie se aproveche de la emergencia Si sabes de alguien que no cumple con los precios máximos Denuncialo a estos números Todos los días a las 6 de la tarde por AF650 Radio Belgrano Comunas AM Con la conducción de Gabriel Russo Y además lee Revista Comunas todos los meses con toda la información del Gran Buenos Aires Comunas AM y Revista Comuna De más está decir para Buenos Aires hoy que estamos en casa Y cuando digo estamos en casa me refiero a que nos sentimos bien Porque el afecto de siempre para con Buenos Aires hoy ha sido desde que nos conocimos muy grande Y el señor que está al lado además de presidir justamente Club 77 es un gran amigo A lo cual nosotros queremos y defendemos siempre cuando se habla de este club Luisito Acibeli, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Bienvenido Bueno, este comienzo de temporada para nuestro club Y este... muy atípico como verán Pero bueno, hoy también es inicio de colonia Y con todos los protocolos Y cuanto más protocolos se hará mejor Y bueno, hay que luchar para que salga adelante con esto, ¿no? Mirá, si tu hija te dice, papá, hablame un poco del 2020, ¿qué le dirías? Y un año difícil Para la humanidad creo que es un año difícil Es una cosa que pasó en todo el mundo Y bueno, creo que estoicamente acá los argentinos la hemos soportado Y la llevamos bastante bien, ¿no? Por suerte no hubo que lamentar Sí, muertes, pero no por no atención Y eso para mí es muy importante Y las vías de los clubes se resienten Si se resientió la economía de un país y de Europa Y que nosotros tanto nos queremos parecer Pero bueno, acá gracias a Dios están los chicos Que son los que mueven todo esto y van a mover Más de 2020, 2021 y todo lo que sea Pero bueno, acá estamos, Marcelo Luisito, qué terrible es abrir la puerta del club Y que no haya nadie, ¿no? Qué tristeza Sobre todo para los que somos dirigentes de hace mucho tiempo O queremos tanto a las instituciones que representamos Y para nosotros es una tristeza enorme Ayer, que se inauguró Pileta A pesar de que, bueno, siempre no tuvimos mucha suerte Con la inauguración de Pileta Porque siempre llovió algo, pero vi mucha alegría de la gente que vino Entonces eso, vos sabés que el 77 es la casa de todos Pero es como volver a empezar, diría yo, viste Es lindo y muy triste a la vez Cuando te juntaste con Mario, con toda la comisión directiva Y dijeron ustedes, ¿por dónde empezamos, no? Sí, sí, vos sabés que Mario, tanto como Eugenio Y todos los demás chicos que acompañan a la comisión directiva Es toda la gente que realmente Sus hijos han crecido acá Han pasado por todas las etapas, viste De jugar al fútbol, otro jugar al basque Otro jugar a la pelota paleta, natación Y es parte de la vida de uno Luisito, ¿los socios acompañaron la crisis Acompañando con la cuota? ¿Aportaron lo sucio también para sobrevivir? Sí, gracias a Dios tuvimos ayuda Bastante ayuda del socio Y eso te reconforta También nos hemos tenido que olvidar que, bueno Nosotros teníamos las cosas claras Siempre fuimos un cruz transparente, nada más El ATP del gobierno también nos ayudó mucho Porque nosotros tenemos 14 empleados Y los 14 empleados han cobrado el sueldo Y demás, no han cobrado el aguinaldo Porque no llegamos a eso Pero sí, estamos al día Tenemos nuestras deudas, por supuesto Pero bueno, fue una pandemia Fue muy terrible, muy terrible eso Luisito, ¿y cómo ves El día después? ¿Cómo estás viendo para el día de mañana? Nos queda muy poquito ya para terminar el año Bueno, el año hay que terminarlo De la mejor manera posible Y si está Si viene esa bendita vacuna Bueno, será bienvenida Yo soy una persona de riesgo Tengo poco, estoy operado del corazón Pero bueno Eso es lo personal Y yo para la comunidad O para 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 la institución Que salga pronto una solución Y podamos festejar de verdad Estás tranquilo Yo estaba pensando Digo, un club que defiende Sus empleados Un club que defiende Sus actividades A sus socios Está de pie Y eso hay que festejar Sí, eso es lo que tenemos que festejar Sí Yo sé que muchos clubes no están de pie Y eso es lo hermoso Podés mirar acá Comienzo de Colonia Los chicos ya están disfrutando Ahora cuando hagan el paneo de la cámara Nosotros hemos dividido la pileta en sectores Los vestuarios se usan nada más que para cambiar Se no se puede duchar Sí, estamos implementando unas duchas Para pasar Bueno Acá estamos Quiero recordar a la gente Ya para cerrar la nota Que Buenos Aires hoy Y Cruz 77 Cuando todo esto pase Va a ser en conjunto La gran fiesta por la vida Exactamente Sí, sí Así que tenemos ese compromiso No se decide nadie Hay que venir Hay que venir A Cruz 77 Y gracias Marce Y también Fernandito Que está detrás de cámara Siempre han estado al lado nuestro Y este Nosotros estamos En eso Muy felices Nos gusta cuando somos reconocidos así Y bueno Y en Buenos Aires hoy Nos vamos directamente Con otro gran amigo De nuestra casa Estamos hablando del señor Carlos Garbesi Ustedes saben que él es presidente Del Club Atlético Estudiante Importeño Carlitos ¿Cómo te va? Buenas tardes ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Buenas tardes Muy bien Muy bien ¿Ustedes también? ¿Todo bien? Sí, por suerte Carlitos Es un gusto enorme tenerte En casa Saber que estás bien Y hacer juntos Como cada invitado de hoy Un breve balance Muy cortito Para después pasar A analizar Cómo estás viendo El año entrante ¿Cómo? Hagamos juntos Un balance del CAEP En este 2020 Bueno Creo que pudimos Gracias a la ayuda De los socios ¿No es cierto? De los De los profesores De los empleados De toda la gente Que colabora Con nuestra querida institución Pudimos sobrellevar Este año tan difícil Para todos Bueno Con la esperanza De que Esto vaya mejorando ¿No es cierto? De disfrutar Una temporada de verano Lo más normal posible ¿No es cierto? Dentro del cuidado Que requiere La situación sanitaria Que todavía Estamos atravesando ¿No es cierto? Pero bueno Con buenas expectativas Insisto Hemos pasado el año Razonablemente bien El club está funcionando Estamos volviendo A una rutina Deportiva y social Similar a la anterior Y bueno Con deseos Expectativas Para que la temporada Sea buena Llevadera Podamos compartir Este lugar Que tanto queremos Y que el año que viene Volvamos a una normalidad Casi total Que lindo Cuando se te escucha Hablar de cómo Acompañó al socio ¿No? Porque Ustedes pusieron todo Decir En los últimos años Para que el socio Sentimos muy respaldados Insisto No solamente por los socios Que son los que hacen A veces El esfuerzo económico ¿No es cierto? Pero sino también Con toda la gente Que colabora De las subcomisiones Familias Que ponen Su granito de arena Y también Realmente La comprensión La ayuda El acompañamiento De los empleados De los profesores Y de todos los profesionales Que trabajan con nosotros Carlitos ¿Y hay planes Para el 2021? ¿Hay cosas que podemos Contarle a la gente? A ver ¿Qué es lo que Charlan ustedes En comisión? La verdad Lo que nosotros Estamos tratando De ser cautos Respecto a A la operación Del club Insisto Volvimos a La mayoría La mayoría No Todas las actividades Deportivas Están funcionando Sin competencia Por supuesto Todavía La parte social Del club Está volviendo A una normalidad Con mucho cuidado Con distanciamiento Etcétera Estamos comenzando Como saben La temporada De verano La colonia De vacaciones En forma Un poco más Escueta Y restringida Va a funcionar ¿No es cierto? Así que Ya te digo Con un Con una Con una impronta Bastante Cuidadosa ¿No es cierto? Respecto a no Extralimitarnos En los avances Para Bueno Para pisar sobre seguro Básicamente El bufete Es lo único Que nos queda Que tenemos pendiente Entiendo que En el transcurso De estas semanas Se va a definir Si Todas las áreas Al aire libre Y Y el quincho ¿No es cierto? Con todas las Las ventanas Y las puertas Y los accesos abiertos Para que se ventilen Bueno Siguiendo muy de cerca Todas las observaciones Y las recomendaciones Que nos hacen La gente del municipio En términos De los De los temas Sanitarios Que son Los que más cuidado Uno tiene que tener En este momento Señor De parte de toda La familia de Buenos Aires Hoy El abrazo Más grande A toda la familia De estudiar porteño Y gracias Como siempre Por confiar Con nosotros Por confiar en nosotros Esa es la verdad No, no También También Quiero agradecerles Lo dije En el saludo De fin de año Porque estuvieron Al lado nuestro Contando Para que Todos los que No se podían Acercar al club Estábamos medio aislados Seguire con el contacto A través de ustedes Así que fue también Algo muy importante Y te lo quiero agradecer A vos y a todo el equipo Un muy fuerte abrazo Unas muy felices fiestas Y un excelente 2021 Bueno Y que le pareció Gran trabajo Una vez más Gracias Gracias por Permitirnos trabajar Con ustedes A lo largo De todo este 2020 Tenemos 23 años de trabajo Decirles que ahora Lo que vamos a hacer Con mucha velocidad Porque Edu me dice Che Marcel No hay tiempo Tenemos que achicar Tenemos que achicar Bueno Tenemos los saludos Ahora de Jorge Ramos De Mauro García De Luis Iberi Julio Rubén Ledesma Nelson Blanco Tenemos también A Sergio Souto Tenemos todos los saludos De ellos En este tramo Navideño Que muy bien Armonizó Para Nochebuena Y Navidad Eduardo Terrici Desde la edición Así que No perdamos más tiempo Agradeciendo a todos La gestión Y todos los saludos Que ya hemos tenido Vamos a armar Un programa especial De fin de año Con todos ellos Así que No va a ser La primera vez Que nos veamos Con todos los saludos De este tipo Que hacemos Ya hace 23 años Bueno Siempre dijimos Nosotros en Buenos Aires Hoy Que estamos agradecidos De mucha gente Que nos ha acompañado A lo largo de este año Que el año Fue el año Quizás más duro De los 23 años de vida Que tiene Buenos Aires Hoy Estamos al lado De una persona Que siempre nos acompañó Él Todo el equipo De SEOCA Y Julio Rubén Ledesma Siempre estuvo al lado En los momentos más difíciles Julio Queremos agradecerte Desde Buenos Aires Hoy Saludarte Y cerrando un año Que es definitivamente Quizás uno de los más difíciles Que vivimos ¿Cómo estás? La verdad que estoy Muy bien Reconfortado Por el hecho Que Fuimos el único Sindicato de base Con personería primaria Que Le planteamos A todas las empresas La discusión De los De los Trabajadores Esenciales Nunca estuvimos Ni estamos De acuerdo Con ese 13% Porque Está proyectada Una inflación De cerca Del 40 43 Fue una Batalla dura Ninguno De nuestros Compañeros Quedaron en la calle Habían Despedido 30 La empresa De Alfredo Cotto Llegamos a una conciliación Ayer Y reincorporamos A los 30 Compañeros Garantizándoles Peso de estabilidad Un año Pero no es que Un año mínimo No Que por un año No pueden tomar Ningún tipo de represalia Con ello Eso se firmó La verdad que tuvieron Una actitud Que la debían haber tenido Antes Y se evitaban Muchos problemas Y la verdad que además Somos La rebelión Pero nuestra rebelión Es justa Es por la familia De los trabajadores Es por los derechos De los trabajadores Es por el bienestar De toda la familia Y es por la recuperación De la familia Como célula básica Del crecimiento mental De toda la misma No es Estar todo el día O en la compu Por lo menos cuando comes A guardar los celulares Como dije Y la verdad que Esto a nosotros Nos llevó A A unirnos Más que nunca Algo que nunca Se dio Los trabajadores Querían parar En enero Se discute Él Las paritarias Nuevamente Yo voy a insistir Para que se me coloque Dentro lo que es Las paritarias Si no Este Algún problema Va a haber Porque creemos Que no tenemos Voz ahí adentro O sea Un sindicato Tan importante Como nosotros No se siente representado Y no quiero hablar De ninguno No, no, no La federación Que los empresarios Hicimos que entiendan Que la federación Fija Un Piso Pero no pone un techo El techo lo ponemos nosotros Eso es lo que nos entienden Los empresarios Que Razonalmente Van a tener que discutir Con nosotros Por lo menos No se los demás Cada compañero Pero en esta En esta patriada No nos acompañó nadie Rubén Comenzó a recuperarse el sector Muchos hablaban de que Había una especie de Pico de rebote ¿Esto lo sienten ustedes también? Mirá No se recuperó el sector ¿Sabés por qué no se recupera el sector? Porque no hay precios Máximos Porque Las ayudas sociales Que da el gobierno Que me parece perfecto No alcanza Porque las cosas Se disparan día a día Hoy aumenta la Nasta Aumentó Otras cosas más La Nasta Y sus derivados Y obviamente Eso no hace que el sector Mejore Para que el mejor Se reconstituya O reconstruya Lo que tenemos que hacer Es darle un crédito Súper blando A pagar Como pueda Que sea parte De la pérdida Que sea como Esa deuda externa Que ni la vimos Ni la tuvimos Y la tenemos que pagar Porque ahora vamos a pedir Para pagar los intereses De la deuda externa Si viviera Néstor Kirchner La verdad que Brillarían sus mocacines De tantas patadas En el tercero Que le harían Algunos funcionarios Pero bueno No está Tenemos el gobierno De todos El frente de todos Donde nosotros Acompañados Acompañados Pero no quiere decir Que somos Somos consecuentes No obsecuentes Hay medidas Que se tomaron bien Y hay medidas Que ni una criatura La hubiese llevado a cabo Está la verdad Digamos Si hubiese evitado Si se consultaba A los sindicatos De rubro Sobre Las distintas maneras De Bajar O de Equilibrar Lo que es El contagio De la pandemia O sea La aplicación Del protocolo O sea que vos No tuviste de acuerdo Con Esta cantidad de meses Digamos De cuarentena Para que Si ahora están haciendo Lo que tenían que haber hecho Hace un mes Tenían que Cada uno Que tiene un auto Se va a trabajar Con su auto Y abre el negocio Estamos hablando De los negocios Los comerciales Porque la gran Desempresa Que reúne Gran masa De trabajadores Los esenciales Trabajaron todo Nosotros Nosotros Precisamos Que trabajen Todos Y te digo No hay un empleado Comercio Que no tenga Un autito Algo Donde moverse Pero Hubiesen estado Todos Todos Los comercios Abiertos O sea Eso no se hizo Se hizo ahora Ahora están yendo Con auto ¿Viste? Porque Donde se desplegó Con mayor fuerza La pandemia En el colectivo Porque obviamente Es imposible Como para el chofer Y evitar que se te suba Uno o dos más Nuestra gestión Y en esto tengo que resaltar A todo el equipo Tanto Primero en lo gremial Agradecerle a todos Los delegados Al compañero secretario Gremial Vega A los compañeros Que lo acompañaron Al compañero Y estimado amigo Jefe de jurídico Javier Valenzuela Que estuvo el tete a tete Con todos los abogados De las distintas empresas A todos los que lo colaboraron A todos los jóvenes Que hemos incorporado Que fueron A Moreno Cuando le pegaron A una compañera Cuando le pegaron A una compañera Fueron todos Y todos estuvieron A la altura De las circunstancias Todos los delegados Estuvieron juntos Hay algunos Que siempre Tira para atrás Pero no importa Mientras el 99 Como el 99 Funcionó Lo único que hizo Esta empresa Lograr Que nuestra fuerza Que nos hizo medir La fuerza Y descubrimos Que éramos fuertes Pero todos juntos Y unidos La verdad que eso Le quiero agradecer A todos los compañeros Que estuvieron en esto A los delegados En particular Déjame Meter un paréntesis Y agradecer A tu equipo A quien te representa En prensa Al amigo Juan Valenzuela Que estuvo Siempre Con nosotros También informando Manteniéndose También al tanto Como máximo responsable Y lo hizo muy bien Así que Juan también Como parte del equipo Excelente trabajo también Rubén Yo quiero trazar Una línea Y para cerrar la nota Que veas el 2021 ¿Cómo tú lo imaginas? ¿Puedo ser sincero? Claro Con un virus Potenciado Con vacunas Que no van a curar nada Con la desesperación De no poder resolver Este tema Y con la obligación De convivir con el virus Porque ahora Porque ahora el gobierno Tiene que superar Esta crisis Que estamos Y la va a tener La va a tener Que superar A lo mejor Sacrificando Algunas cosas Hay que llevar Una política De concientización A fondo Donde todas las organizaciones Organizaciones sociales Sindicales Tenemos que trabajar A jornado Para poder llevar Este distanciamiento social A buen término Y que no haya Tantos contagios Yo le pido a Dios El único Mi único médico Es Dios Que es el que nos va a salvar Si es que nosotros Estamos realmente arrepentidos Porque este virus Uno lo creó Dios Lo creamos La mano humana Y creo que la mayoría De los argentinos Piensan Que fue creado Como negocio Obvio Ya no hay más guerra No tienen Contra quien pelear Los estadounidenses No van a pelear Con China Que es una potencia Terrible Con Rusia Menos Con Francia O con Inglaterra Menos Con Alemania Menos O sea Que hicieron Creo que Cuatro 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 Potencias Decidieron Ya adelante Un virus Que no lo pudieron controlar Es una hipótesis mía Que no quiere decir Que sea verdad Néstor Kirchner Siempre me enseñó Que nuestras verdades Son relativas Pero no tengo Por qué no decirla Si es lo que me hacen sentir Me hacen sentir mal Cuando me tengo que quedar En mi casa Y no puedo salir Me hacen sentir mal Cuando me siento prisionero O cuando voy a entrar A mi casa Y me tratan de robar Entonces Digamos Todo esto Lo tenemos que compartir Y hablarnos así de frente Yo respeto A todos los compañeros Que componen Este gobierno Porque Seguramente Este gobierno Tiene más para mejorar Que para empeorar Hay que darle un poco De crédito Y fe Pero Tiene que tomar decisiones Que le van a ser Altamente difíciles Pero las tiene que tomar De esa manera El 20-21 Va a ser Un 20-21 Pasable Hasta llegar Al lugar Donde nosotros Queremos llegar Para mejorar La economía Para mejorar La inversión Para que haya trabajo Para que se vuelva A recrear Todo lo que nosotros Teníamos como beneficio Y para que el trabajador Discuta sin condicionamiento Los salarios Y las condiciones de trabajo Rubén Gracias por estar Con Buenos Aires Hoy una vez más No Aguante Buenos Aires Siempre vamos a estar Con Buenos Aires Desde la Municipalidad De General Rodríguez Queremos contarte Las obras Que se están haciendo En nuestra ciudad En Villa Bengochea Reactivamos los trabajos Para terminar El nuevo edificio De la Escuela Secundaria Número 13 Además Seguimos poniendo A punto las obras Del Jardín de Infantes Número 926 De Altos del Oeste También queremos contarte Que inauguramos El Complejo Hospitalario De General Rodríguez Para reforzar así Nuestra lucha Contra el COVID-19 En Ituzangó Promovemos la alimentación Y el consumo saludable Por eso te pedimos Que participes Del programa Huerta en Casa Para inscribirte Debes llenar un formulario Pidiéndonos las semillas Luego nosotros Te vamos a enviar Un mail Con el manual De procedimiento Para que puedas Implementar El programa Huerta en Casa En tu domicilio Además en nuestro sitio web Podés encontrar la agenda De charlas ambientales Foros Y mucha info Que podés descargar Y Ituzangó Es ambiente Te presentamos Doctor Osde Pym Un servicio De nuestra obra social Por el cual Podés comunicarte Con un médico A través de videollamadas Las 24 horas del día Los 7 días a la semana Baja la aplicación Y sumate a la telemedicina A través de tu consulta médica Online Sin salir de tu casa Osde Pym Te estamos cuidando Con Calvin Tour Compras tu viaje rápido Fácil y seguro Pasajes aéreos Terrestres y marítimos A los mejores destinos Cruceros a Brasil Caribe y Europa City Tours Alquiler de ómnibus Y minibuses Reserva automática De hoteles nacionales E internacionales Solicita tu catálogo De viajes A info Arroba Calvintour Punto com Punto ar Central de pasajes Avenida Rivadavia 15980 Aedo Sucursal Avenida Rivadavia 13720 Ramos Mejía Informate más En www.calvintour.tur.ar Aprende a nadar en Natatorio Kroll De estudiantil porteño Informes e inscripción Barcala 716 Ramos Mejía Teléfono Teléfono 4464-3689 Teléfono 4464-3689 Jorge Ramos Jorge Ramos Secretario General Unión Obrera Metalúrgica Seccional Morón Luchar en nuestra forma de vivir Sergio Souto Conducción A oficia A oficia Morón Feliz Feliz Asociate Esta es una visita que le da continuidad El trabajo que venimos llevando adelante Con Gustavo Menéndez Hace mucho tiempo El municipio de Merlo viene llevando adelante Hace mucho tiempo Políticas que tienen que ver Con la asistencia alimentaria Con el vínculo Con el trabajo Y con la prioridad De la primera infancia La mirada estratégica Que tiene El presidente Y obviamente Nuestro ministro De desarrollo Social Para nosotros Es una gran gran No me extraña Que sea de la mano De un ministro como Daniel Para mí es un orgullo Como intendente Como dirigente de base Tener un ministro como él Tener un presidente Como Alberto Fernández Que rápidamente Cuando le tocó Asumir una presidencia En el medio del caos Y del desastre Abrió el cajón Y los tres mangos Que había en ese cajón Fueron para los sectores Más vulnerables Yo creo que hoy El gran desafío que tenemos Es que todo De los 45 días En adelante Tenga lugar Tenga espacio Tenga donde sea Con alguien que acompañe Que estudie Que ayuden a estudiar A las maestras Que están A ponerle el cuerpo A prepararse A capacitarse Gracias 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 A las maestras A las maestras A las maestras Todos los deportes en nuestro lugar, más de 100 años de historia, avalan nuestro presente. Recreación y seguridad son nuestros patrimonios. Barcana 716, en la Biblia, que teléfono 4658-6802. Club Atlético y estudiantes. Parrilla Osvaldo inauguró sus nuevas instalaciones. Más capacidad, mayor comodidad y la esquina que marca historia en Ciudadela. Padre El Sal de esquina Italia, siempre con la mejor atención y la mejor carne del oeste. Parrilla Osvaldo agradece a todos sus clientes por la confianza de cada semana. Parrilla Osvaldo. No te pierdas los helados de Tatti. Vení y comprobalo vos mismo. Frutas al agua, cremas, chocolates, dulces de leche, super san mayores y postres helados. Tatti, además, ofrece venta mayorista, restaurantes, salones de fiesta y catering. Tatti, excelente café y rica torta para tu desayuno y merienda. Álvarez Jonte 99, en Ramón Mejía. Consulta CIDAN y vení al 4464-0199. Seoca, Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines, Zona Oeste. Compañero empleado de comercio. Este año, los trabajadores, todos unidos triunfaremos. Afiliate, te ofrecemos asesoramiento gremial y jurídico. Beneficios por nacimiento, escolaridad, disfrutar de nuestros campos recreativos, de nuestra hotelería propia en diferentes puntos del país y acceder al conocimiento a través del Centro de Formación Profesional y de nuestra escuela que imparte educación en todos los niveles. Casa de la Cultura y la Tercera Edad, Talleres Artísticos y Culturales, COCA. Trabajamos para cambiar necesidades por derechos. Julio Rubén Ledesma, Secretario General. ¡Gracias! 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 Quedate en tu casa que 100 meses te llevo al agua. No queremos que nadie se aproveche de la emergencia. Si sabes de alguien que no cumple con los precios máximos, denuncialo a estos números. Bueno, con Buenos Aires hoy nos vamos con mucha velocidad a la comuna de Morón. Allí está, por supuesto, ubicado el secretario general de la UOM Morón. Estamos hablando de Sergio Souto, que también es parte casi ya del staff de nuestro programa de Buenos Aires hoy en estos 23 años. Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están vos y todo tu equipo? Bueno, gracias por tomar contacto con nosotros, Sergio, y agradecido de corazón, más que nada teniendo en cuenta estas fechas, que son muy importantes. Así que gracias por tomarte tu tiempo. No, por favor, el agradecido soy yo. La verdad que ahí estamos, queríamos dedicar este momento para ustedes, que siempre están pendientes de los metalúrgicos de Morón. Serían dos preguntas en una, porque yo te diría, hacerme en un minuto y medio una especie de balance cortito del año, y pedirte, por supuesto, como es costumbre, en lo que tiene que ver el sentir de ustedes para Navidad, Nochebuena, para Año Nuevo. ¿Cómo viste, aunque sea en una semblanza, este 2020, Sergio? Bueno, en primer lugar, un año que arrancó con toda la esperanza, con toda la motivación, con toda la fuerza, después de lo que fue el triunfo de nuestro espacio, del peronismo, en virtud de la difícil situación que atravesaba el país, y que nos ponía un desafío, que era poner a la industria nuevamente de pie, poner al mercado interno de pie, empezar a ayudar a todos esos sectores que tan mal la estaban pasando, y que nos sorprendió en el mes de marzo esta pandemia mundial, que lo que hizo fue ponernos el overall con toda la fuerza para el sistema de salud, y para generar esa ayuda, pero no en los términos de una potenciación, porque el mercado de trabajo se vio completamente afectado, sino en los términos de sostener las industrias a través de los programas de recuperación productiva, de la ATP, y atender, controlar los protocolos de seguridad en los establecimientos, atender a cada compañero, y encontrarnos en la calle viviendo esta situación, con toda la sociedad, con toda la comunidad, y hoy nuevamente esperanzados de que esta vacuna, que empiezan en todos los municipios a vacunarse la gente de riesgo a partir de febrero, nos brinda un panorama mejor para poder nuevamente diseñar y llevar adelante todo eso que soñamos, y todo eso que tiene nuestra motivación principal. Sergio, si uno tomara del 1 al 10, a modo de calificación de cómo encontraron la situación a principios de este año, ¿hoy en qué punto están? Si empezaron de cero, ¿hoy dónde está la situación? ¿Dónde está la Argentina, digamos? Justo, mirá, justo, bueno, estamos en directo, digamos, y justo estaba pasando el tren, entonces te escuché una parte de la pregunta, si me la podés repetir. Si uno tuviera que calificar, ¿no?, cómo se arrancó la gestión este año, digamos, empezando de cero, ¿hoy dónde está la Argentina? ¿En 4, en 5, en 7? ¿Cómo la calificarías? ¿En qué lugar está? La Argentina ha avanzado, si nosotros consideramos lo que fue el final del año pasado, ha avanzado en cuestiones muy importantes, en los términos de políticas de unidad de los argentinos, en los términos de trabajo cercano y puesto en políticas concretas de ayuda a los sectores, ha avanzado en los términos de una unidad de la sociedad en situaciones tan difíciles, y podemos decir que estamos, la Argentina hoy está, por toda esta grave situación, en 6, podemos decir, pretendiendo que a partir del cuidado de todos los argentinos y de esta experiencia tan difícil, nos permita potenciar una mirada hacia el futuro para concretar todo esto que charlábamos, un más y mejor trabajo, ir básicamente con políticas concretas para los más humildes, para dar la batalla con la pobreza, transformar cuestiones muy profundas para poner a la Argentina de pie a nivel global con la educación, y defender lo que consideramos que han sido logros fundamentales, y en este caso, reforzar el sistema de salud pública, potenciar la educación pública con todas estas herramientas. Creo que nos pone un desafío muy importante, y creo que los argentinos vamos a salir fortalecidos en los términos de una unidad de conciencia para saber y para entender y para ponernos a disposición de que esta Argentina la levantamos entre todos. Es de verdad un brujo para Buenos Aires hoy, tener esta comunicación, esta nota, porque además de ser la monosora que uno tiene, hace tanto tiempo, que hemos compartido grandes momentos juntos, uno sabe que nos separa algunos kilómetros de distancia, y que está yendo muy bien, y que está dilupando en el exterior, y que es un joven emprendedor, y además de una capacidad exímica. No, estoy hablando de Matías Quintalijas, ustedes saben que es gerente de Telefónica en el Reino Unido, y qué sé yo, es una emoción. Mati, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo andás? La verdad que el gusto es mío, la verdad esas palabras me dan mucho gusto, pero a veces parece que estuviera hablando de alguna persona diferente, porque yo soy una persona que vine acá con una oportunidad que surgió, y yo creo que soy una persona que da lo mejor que puede siempre, lo de eximio y lo demás que vos estabas diciendo, me parece que ya es un exceso, pero bueno, te agradezco la calidez, de verdad. No, Mati, recuerdo la última vez que estuvimos allá en el campo hablando, y vos decías, no, porque los cables, porque el 4G, el 5G, y yo decía, es un caballo. Hay gente mucho más inteligente que yo, te lo aseguro, te lo aseguro, me cruzo todo el tiempo. Mati, ¿cuánto hace que estás en el Reino Unido? Bueno, nosotros estamos acá hace ya poco más de dos años, vinimos en octubre del 2018, justamente por una oportunidad que surgió para reubicarme, relocalizarme de Telefónica de Argentina a Telefónica de Reino Unido, donde estaban necesitando un gerente que trayera una visión, una mirada diferente para poder enfrentar algunos de los problemas que tenían acá, y mucho de eso tenía que ver con temas de cómo trabajar en tiempos de crisis, cómo mejorar la inversión del dinero que tenía la empresa, y de qué manera poder encontrar oportunidades donde se veían problemas. Y bueno, nosotros en Argentina vivimos en crisis, es un poco casi como hecho a medida, cuando uno lo ve desde ese punto de vista, nosotros vivimos, como decimos siempre allá, vivimos en la selva, y nos dan una navaja entre los dientes para salir a cazar al tigre y volver a la noche a casa, con lo cual la verdad que fue muy bueno. Bueno, a mí me recibieron muy bien, desde el primer momento que llegué acá. Debo admitir que cuando yo llegué acá, yo esperaba otra cosa. A uno, por ahí, por obviamente todo lo que nos pasó, con el tema de las Malvinas, y todo el inconveniente que tuvimos con el pueblo británico, uno tiene armado un concepto en la cabeza, y yo pensé que iba a llegar y que me iban a tratar como el argentino, o como el sudaca, como a veces nosotros nos definimos a nosotros mismos, digamos. A veces nosotros definimos nuestra visión de cómo creemos que nos ven desde el exterior, y yo cuando llegué acá me trataron exactamente igual que a todos, me dieron las mismas oportunidades, me escucharon de la misma manera, cada vez que hablé con cualquier persona, me respetaron exactamente igual como respetarían a cualquier otra persona, con lo cual me sentí muy cómodo. Fue una grata sorpresa. Mati, ¿y vos estás en Londres ahora, no? Yo estoy en un pueblo que se localiza al oeste de Londres, se llama Maidenhead, es un pueblo que está aproximadamente a 40 kilómetros al oeste de Londres, para un poco más de ubicación, existe la M25, que es una circunvalación que hay alrededor de todo Londres, de Gran Londres, la ciudad de Londres está en el centro, Gran Londres tiene la M25 que lo circunvala, y afuera del M25, un par de kilómetros afuera del M25, donde está este pueblo Maidenhead, y estoy obviamente cerca de las oficinas centrales de Telefónica, que está en Eslau, que es un pueblo que está cerca del nuestro, justo limita con nuestro pueblo, y estoy a 10 minutos en auto, 10-15 minutos en auto. Hoy trabajas desde casa, ¿no? Sí, sí, nosotros ahora estamos trabajando desde casa, Telefónica, acá en el Reino Unido, lo mismo que muchas otras empresas, definió ya desde marzo del año pasado, que se moviera a trabajar toda la operación de la compañía desde las casas, de manera remota. Obviamente hay algunos trabajos que requieren que uno esté en sitio, y que vaya a visitar los sitios, particularmente en el caso de las antenas, los que tienen que ir a hacer alguna reparación, o cuando se tiene que hacer alguna instalación de equipamiento nuevo, eso no se puede evitar, y la gente tiene que estar en el sitio, pero todo el resto del personal, en lo más que se pueda, la idea es que se trabaje desde casa. Hacéme acordar que la última pregunta que quería hacer, es decir, pero niña, yo lo dejamos para el último. Ok, lo dejamos para después. Dale, Mati, escúchame, acá, la información que está llegando acá, ya que nosotros tenemos familias a Londres, hemos dejado ya a Londres, la información que tenemos es que es un desastre, que verdaderamente es un problema, casi 66.000 contagios por día. Están todos muy preocupados en el Reino Unido. Contanos de tu lugar, de tu espacio, de tu casa, cómo está viviendo en Londres y el COVID-19, ¿verdad? A ver, la situación es complicada, es muy complicada. Como bien vos decís, estamos con más de 60.000 casos diarios en las últimas 24 horas, lo que es más complicado, y eso es un poco lo que yo a veces intento hacer entender a la gente cuando se habla del tema, el tener testeos positivos es complicado, sí, pero lo más complicado son los testeos positivos que terminan derivando en una internación por una complicación de la enfermedad. En realidad lo que termina de generar un problema para el sistema de salud, en este caso la NHS, que es el sistema de salud público que tiene el Reino Unido, lo que tenemos hoy es una cantidad de casos de ingresos en hospitales que supera a los que teníamos en abril. Nosotros en abril ya estábamos en una situación en la cual era complicado. El motivo por el cual se hizo el primer lockdown o la primera cuarentena fue justamente para poder preparar mejor a todos estos lugares y generar el espacio para que se pudieran atender a más personas y sumar más camas a los hospitales y generar ese espacio que se necesitaba. Y yo creo que una de las ventajas que se tuvieron acá fue que realmente se utilizó bien ese tiempo y hoy en día teniendo más casos y siendo la situación muy complicada porque la situación está muy complicada aún así todavía estamos en cierta condición de poder manejarlo. Todavía es manejable. El problema es que la cepa cambió o buscó, ¿no es cierto? Sí. Y ahí desvirtió todo, ¿no es cierto? Sí, a ver, la cepa nueva tiene entre un 50 y un 70% más de nivel de contagio que lo que tenía la cepa anterior y a eso se le sumó justamente el periodo en el cual fue lo que sería la previa a la Navidad las semanas previas a la Navidad las primeras dos semanas de Diciembre en la cual si bien habían restricciones porque se habían empezado a implementar algunas restricciones o sea, después de que se salió recordemos que hubo que hubo otra cuarentena acá una segunda cuarentena de la cual la gente habla poco pero estuvimos desde desde noviembre hasta Diciembre estuvimos encerrados durante un mes también a nivel nacional para poder hacer frente a esto y que la curva no creciera tan rápido así todo cuando cuando se abrió en Diciembre apareció esta cepa nueva y ahí apareció todo el tema de la gente que salió a comprar por las fiestas porque los locales volvieron a abrir la economía necesitó reactivarse y toda la gente salió a comprar junta para prepararse para las fiestas más que nada porque ya existía esto de existe la posibilidad de que vuelvan encerrarnos de vuelta y demás entonces todo el mundo dijo aprovecho ahora eso la verdad que no ayudó para nada sobre eso hubo una decisión que fue para mí o sea la decisión fue correcta pero pero fue instrumentada de una manera extraña cuando cuando el primer ministro Boris Johnson toma la decisión de poner un nivel 4 de alerta porque habían tres niveles de alerta antes cuando deciden poner un nivel 4 que es prácticamente igual a lo que es una cuarentena con la única diferencia que el nivel este nivel 4 permite seguir yendo a los colegios es la única diferencia con la cuarentena cuando implementa eso en Londres explica en una conferencia de prensa que se dio a las 5 de la tarde que a partir del día siguiente a las 0 horas del día siguiente todas las personas que estén en un tier 4 o en un nivel de alerta 4 no pueden moverse a ningún lado y tienen todas estas restricciones ¿qué hizo la gente? se escapó de Londres entonces la verdad que no se explica porque en vez de hacerlo efectivo inmediato lo hizo efectivo a partir del día siguiente eso hizo que la enfermedad que existía acá que podía existir acá que podía llegar a estar encapsulada en esta zona y se podía haber controlado se esparció por todos lados porque todo el mundo salió y hubieron llamados por ejemplo hay gente que tiene obviamente familia acá en el país y se pusieron de acuerdo para decir ¿cuál es la zona que no tiene niveles de contagio alto y yo me puedo juntar para Navidad? esta perfecto vamos todos allá entonces todos los hermanos los primos todos juntos allá la verdad que era inevitable cuando uno ve esas cosas dice y la verdad que es muy difícil hay gente que idealiza mucho al pueblo británico o sea si son más ordenados si si respetan las normas en general si respetan las normas pero también son seres humanos y existe también esto de echa la ley echa la trampa a eso le dijeron que no se podían mover después de las 12 de la noche listo yo me muevo antes entonces al final al final de la de la historia digamos siguen siendo seres humanos y y tienen esta cierta viveza criolla de vez en cuando como nosotros le decimos bueno pero después lo que sí hay que reconocer es que cumplen las reglas más allá de eso si cumplen las reglas existen casos excepcionales porque hubo por ejemplo acá en Essex hubo una fiesta de aproximadamente 300 personas que se dio en año nuevo cuando estaba totalmente prohibido ningún tipo de reunión de esa naturaleza se hizo como una fiesta clandestina de las cuales bueno hemos estado escuchando mucho también en Argentina y existen no es que no existen existen pero me parece que es en mucho mucho a menor medida y que el estado es bastante más duro en el en el caso que se rompan las reglas Mati me van a matar si seguimos con la charla yo lo que te propongo un poquito más adelante vamos a volver a hablar a seguir el tema con bien de cerca a ver cómo está la rueda por el lado además me interesa también algo que a lo mejor a mí me pasó cuando hablaba con nuestras familias que es el déxito la comunicación que te da con el déxito con esta idea de alejarse del resto de Europa ella me diría que para nosotros fue una cosa media rara me extraña pero no tengo demasiado tiempo para desarrollarlo ahora la pregunta que yo te había pedido guardarla para el final ¿está bien? aquí Argentina la respuesta más simple es sí uno siempre extraña yo no conozco a nadie que me haya dicho que se fue de su tierra y no la extraña yo tomé la decisión de venir a Reino Unido y cuando tomé la decisión de venir a Reino Unido yo supe que desde ese momento yo iba a ser un inmigrante y no importa cuántos años estuviera acá en Reino Unido no importa si estoy toda mi vida hasta que tengo 85 años y la cantidad de años que viví en Reino Unido supera ampliamente la cantidad de años que viví en Argentina yo sé que voy a ser un inmigrante y esta no va a ser mi tierra aunque yo la quiera hacer mi tierra no lo va a ser entonces yo creo que toda persona que se fue de su país siempre va a extrañar su país no puede decir que no y más que nada a la gente a los amigos a la familia a los afectos eso se extraña muchísimo hay más de la relación con papá con mamá obviamente obviamente igualmente sorprendente pero yo hablo más por teléfono con mis padres desde acá que lo que hablaba teniéndolos a 5 kilómetros de distancia cuando estaba viviendo en Argentina Mati gracias son muy amables la verdad también sabés el cariño el afecto personal y la idea por supuesto y siempre te deseo lo mejor así que próximamente haremos el capítulo 2 de Mati y Caritas del ningún ningún problema cuando cuando quieran acá acá estamos y obviamente si necesitas información yo te puedo pasar lo que vaya teniendo desde acá no hay ningún problema a modo de cierre ¿qué hora es allí en Londres? acá son las 6 y cuarto de la tarde en este momento vamos por la media yo te digo tal cual por todo muchísimas gracias bueno ha llegado el momento del cierre quiero agradecer especialmente a todos ustedes por habernos seguido prácticamente en forma ininterrumpida a lo largo de todos estos meses de pandemia de COVID de lo que fuera de vacuna y Buenos Aires hoy siguió como ese gran expreso adelante queremos agradecer como es costumbre en este final a EV Producciones a los estudios de Eduardo Terrici que además de editar el material de Buenos Aires hoy nos permite tener esta comodidad este confort con todo nuestro equipo Alejandro Patterson Ale gracias muy amable por todo Ale muy gentil el señor también Fernando Cáceres Fer gracias muy gentil por tu colaboración también y también Ezequiel que son parte de este equipo Ale Ezequiel gracias también a vos Ale Fer Eduardo todos que hacemos por supuesto este Buenos Aires hoy 2021 en este enero que se viene con calor enorme a mi gusto bárbaro 10 puntos pero qué tipo que quiere el invierno va a tener que esperar un ratito más que sea un fin de semana con mucha felicidad y nosotros la semana que viene o la próxima nosotros siempre decimos que estaremos allí en ese lugar aportando todo lo que podemos todas las ganas el placer el deseo de vivir junto con ustedes este sello que ya va a llevar este año 24 años de vida así que gracias por estar con Buenos Aires son muy amables muy gentiles y que sea con mucha felicidad vamos Cuidado con esa gente no se sabe qué pretende con mucha felicidad y que sea Gracias.